El Ayuntamiento de Gaibiel dispone de una orden de embargo contra el complejo turístico Valle-Espadán, gestionado por un grupo de inversor extranjero. Después de una sentencia emitida hace algunas semanas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a favor del consistorio, su alcalde, Vicente Pelayo, reclama ahora el cobro de 360.000 euros en concepto de cánones por la concesión de estas instalaciones de propiedad municipal. Esta cantidad es la mitad del presupuesto de la población. Para entender esta situación conviene remontarse al año 2002. En aquel momento el consistorio propuso a este grupo inversor crear un complejo pionero en unos terrenos junto al río. Las diferentes negociaciones desembocaron en la concesión de la licencia de actividad en el año 2007. Un año después la empresa lo cerró y reclamaba a la concesionaria que el Ayuntamiento no había tenido en cuenta que estos terrenos eran inundables. Contestaba el consistorio que la Confederación Hidrográfica del Jucar había avalado el proyecto. En definitiva estas desavenencias desembocaron en un contencioso administrativo interpuesto en 2009 por la empresa al recibir la primera liquidación de los cánones. Por supuesto la mercantil se negaba a pagarles puesto que la actividad seguía cerrada. Ahora dos años y dos sentencias después la justicia ha dado la razón al Ayuntamiento. En consecuencia, según afirmó el alcalde, el complejo ha vuelto a abrir sus instalaciones con el objetivo de convertirse en lo que todas las partes habían pactado, un referente turístico de la comarca. Pero ahora hay otro problema. El consistorio considera que la sentencia da validez a la licencia de actividad concedida en 2007. Por lo tanto, según el acuerdo inicial con la mercantil concesionaria, se le adeudaría tanto dinero como casetas construidas y años transcurridos desde entonces. El montante total, 360.000 euros. En consecuencia, el Ayuntamiento está decidido a materializar este embargo en la fecha prevista, hoy miércoles. Durante los más de cuatro años que ha durado la polémica, la empresa gestora de este complejo turístico se ha empeñado en dejar claro que el equipo de gobierno ha actuado de manera incompetente, puesto que concedió la licencia sin elaborar los informes de seguridad correspondientes. De ahí que recurriera el contencioso administrativo que desestimó sus denuncias. Tras apelar el caso, el Tribunal Superior de Justicia, el más alto tribunal valenciano, ha vuelto a desestimar las quejas por segunda vez.